Con el fin de que la ciudadanía aproveche los diversos estímulos y descuentos en materia de control vehicular, la Administración Fiscal General dará hasta este 31 de diciembre para que la comunidad pueda contribuir con este programa y estar al corriente con sus pagos. Estos estímulos podrán realizarse en línea a través del portal Paga Fácil, donde se necesita ingresar la documentación que se pide y expedir el comprobante, el cual puede pagarse en diversos establecimientos. La comunidad que tiene adeudo y quiera ponerse al corriente tiene hasta el 30 del presente mes para aprovechar el 100% con recargos y actualización por derechos de control vehicular, por lo que representa un ahorro importante en la economía de las familias covilenses. En caso de tener algún tipo de duda o aclaración, esta dependencia informó que puede preguntar a través de las redes sociales oficiales, además del CAT 070, en donde un asesor fiscal resolverá las dudas que se tengan para beneficio de la ciudadanía, así como el WhatsApp 844-539-4345, mediante el chatbot de la Administración Fiscal General, donde se podrán consultar adeudos y recibir asistencia fiscal. Para Enlace 13, Denise Amaniego.